No te pierdas, este domingo 30 de agosto, a partir de las 20 horas, un completo informe de lo que realiza el gobierno municipal de Ventanas, donde el principal protagonista eres tú. No te olvides, este domingo 30 de agosto, a partir de las 20 horas, por ti Ventanas. Soy Ventanas, pa' todo lo bueno. ¡Por ti Ventanas!